¿Es para tanto la última ganadora de la palma de oro en Cannes? Bueno, bueno, amiguitos del Progressive, vamos a comentar esta noche a Nora, la última película de Sean Baker, conocido por todos por películas como Tangerine o Florida Project o Red Rocket. Es ese director, vamos a decir, que nos habla de alguna manera de los márgenes en Estados Unidos, de las diferencias sociales, con un gran contenido humano en sus películas, sobre también el sueño americano, la perversión del sueño americano, el lado B también de esa, ilusión, ¿no? En cuanto a conseguir o a plasmar los diferentes sueños, ilusiones que tiene la gente. En este caso, vamos a encontrar una película interesante en el sentido de que quizá las anteriores eran un tono pretendidamente dramático y aquí vamos a ver una película mucho más ligera, una película más agradable, una película más luminosa y una película que no tiene miedo de mostrar esas bazas en una primera instancia, en los primeros compases también del metraje para ver, pues digamos, el destino de su protagonista, de una Mickey Madison que está bastante bien, yo diría, y que probablemente, como todos ya sabemos, esté en esa terna de favoritas para mejor actriz en los Oscars, probablemente con Sofía Carla Gascon en Emilia Pérez. Y esta película nos va a mostrar, de alguna forma, no sé si el reverso tenebroso, pero sí, como decíamos, la cara B de películas como Pretty Woman, aunque yo le veo mucho más que, en ese sentido, le veo mucho de Joque Noche, de Scorsese, ¿no? En todo lo que les pasa, las vicisitudes que les ocurren a los protagonistas, a los personajes principales en esta peli, ¿no? Es curioso, viniendo de Baker, que siempre apuntala en ese ámbito social, no solo la ligereza, sino es una película que, de alguna forma, respira un poco más que las anteriores, no se nota tan opresiva, tan pesimista, aunque es bastante, digamos, si lo analizamos, o si hiciéramos backup de los personajes, aquí estamos viendo a todos los protagonistas maravillosos, esta panda de armenios, que ahora contaremos, ¿no? En cuanto a lo que es la premisa, que es chica, conoce a Chico, un chico con parne, un hijo de un oligarca ruso, que, bueno, pide los servicios, y vemos en los compases de la película, primeros, cómo se empieza a enamorar, ¿no? Del personaje de Annie, de Anora, y cómo se le desvela, como ocurría también en otras de las películas de Baker, lo mejor de los cuentos de hadas, ¿no? Lo mejor de las historias de amor, que analizaremos ya en la parte con spoilers, pues luego no son tan luminosos, ¿no? No son tan, vamos a decir, dinámicos por un lado, y fastuosos por otro, y también nunca llegan a ser el sueño que queríamos, ¿no? Es curioso cómo apunta Baker siempre en sus películas, desde sus protagonistas, normalmente, es un gran retratista de la ilusión, ¿no? De los personajes que quieren algo más, que están, digamos, atrapados en un ambiente, en un círculo vicioso también, vital, y de cómo, de alguna manera, otro u otros personajes salvan esa papeleta y los transforman, de alguna forma, ¿no? Son películas como muy de metamorfosis y de muy de darnos cuenta también nosotros como espectadores a la hora que camina la película, no solo de acompañar al personaje, sino que nosotros también vivimos también ese cambio que viven los protagonistas de sus películas. Una película firmada en celuloide y una película también donde, como no, los espacios y sobre todo los, no solo los espacios interiores, sino los exteriores, yo diría, le dan veracidad a la película. Es una cinta donde sí es verdad que, de primeras, puede decir, uy, ay, Dios mío, esta gente, esta generación Z, esto yo los quiero matar, los cogería del pescuezo y los ahogaría, ¿no? Y, por supuesto, que tiene que ver con esa crónica de esa generación perdida, no sé, suena un poco, pero bueno, de esa generación un poco que todos conocemos en lo actual y que está rozando o está empapándose más o menos del nihilismo social que las sociedades desprenden de alguna forma, ¿no? No es que no les quede otra, sino que quizá no quieran decidir que les quede otra, o sí, ¿no? Al final hay un paradigma humano, yo diría, al final de la cinta, que vamos a entender muy bien. Quizá, como pega, llega demasiado tarde en cuanto a lo que es la película, es una película de 2 horas 20. Para mí, con 20 minutillos menos estaría igual, porque redunda sobre todo en el arranque, en el inicio, en la historia de Chico conoce chica, bueno, puede estar bien, pero quitando de ahí o limando de ahí y añadiendo sobre todo en un final, que luego contaremos también, donde se ponen todas las cartas sobre la mesa de repente un poco, yo creo que hubiera estado más equilibrada la película. A muchos les gustó Encants, es verdad que es una película fresca, una película ligera, una película muy cómica. Yo lo vuelvo a decir, no me suelo reír en una sala de cine y con esta me he reído bastante. Hay una cosa, mientras se suceden las escenas loquísimas, ¿no? Con este grupo de armenios, que es como una comedia bonita, vamos a decir, ¿no? Las situaciones que se dan son de una manera entrañable dentro del locurón, ¿no? De intentar encontrar a este tipo por la ciudad. Y al final se va a basar la película o el núcleo de la película en una escena en esta casa con estos personajes, con los armenios, con Igor, por ejemplo, donde vamos a entender también la dirección y vamos a entender a través del personaje de Mickey Madison, de Anora, realmente los solos que estamos, ¿no? Cuando creemos que no y cómo nos dejan de lado, cómo... Sí, no es que la película hable de abandono, pero sí hay esa sensación de abandono o de que el personaje está solo contra su destino, su suerte, ¿no? Y son películas como muy, en ese sentido, muy universales. También las de Sean Baker, epopeyas pequeñas, íntimas, vamos a decir, ¿no? De esta score de esta trabajadora de un club de alterne que es descubierta, digamos... Bueno, descubierta o es sacada de esa burbuja, vamos a decir, para meterle en otra burbuja de opulencia y de posibilidad, ¿no? Es curioso cuando muchas veces se le dice a los norteamericanos lo imposible que es conseguir las cosas o no, o lo posible. Aquí estamos viendo dos espectros casi, yo diría, casi de una misma moneda, ¿no? Que uno sea un rico y la otra sea una trabajadora sexual, una velarina erótica. Estamos hablando de soledades similares, ¿no? Eso también es curioso a la hora de analizar. Siempre funcionan como monedas y como espejos los protagonistas de sus películas y acaban siendo lo mismo aunque no pertenezcan al mismo sitio sus protagonistas. Esto es curioso, ¿no? A lo largo de la película. Y como decíamos, este elenco de armenios que dan el punto cómico, el punto entrañable, el punto... Digamos, otra cosa interesante que es cómo se ejercitan los personajes que están a través de los que no están. De los que o bien están ausentes o bien adivinamos, ¿no? Va a ser el caso de lo que son los padres, ¿no? Del chaval este. Y de esta cosa también, bueno, no solo de la oligarquía y de la gente del este, ¿no? De la pulcritud y del deber y de cómo ser y de cómo representarnos socialmente y de cómo ser, vamos a decir, herederos, ¿no? De un imperio. Es una cosa tan extraña y tan múltiple y tan desbrozada como es las apariencias por un lado, el sueño americano por otro y la representación de opulencia o de tener o de poder, ¿no? También en lo americano que es como... En el fondo es muy extraño, ¿no? No se puede determinar exactamente porque depende mucho de la imagen también, ¿no? Y aquí también de la feria de la carne en este caso, de cómo alquilamos, de cómo ya nuestras imposibilidades, nuestras frustraciones, por otro lado, nuestro cómo, vamos a decir, cortejar a alguien, pues ya se acabó. Es decir, lo pagas y es mío, ¿no? Es decir, ese sentido extraño del americano de que a través de la posesión y del dinero puedes tener todo lo que quieras. También es otro de los temas que se va a ver, ¿no? En esta película y que nos va a devolver al mejor Baker. Es verdad, ya pensando en la película y con tiempo, que quizá no sea suficiente, sobre todo en una parte final, un poco... lo comentamos ayer, ¿no? Que esta cosa que nos engancha, nos desengancha es una película extraña porque no acabas de cabalgar sobre ella nunca o todo el rato, ¿no? No vas al trote de la peli, es como que te vas, entras. Y sobre todo eso es lo que yo creo que le quita el mejor brillo que en otras escenas consigue, yo creo, ¿no? Como decíamos, los actores están muy, muy bien, yo diría, aunque te den un repeluso, aunque quieras matarlos, pero hay algo que yo siempre valoro en las películas que es la cercanía con la que los personajes te acompañan, ¿no? En un viaje ya de por sí extraño, el de ver una película con muchos lugares y con muchas decisiones y sobre todo con lo difícil que es identificarte, ¿no? De alguna forma, en mayor o menor venida con los personajes, ¿no? Protagonistas. Una historia de amor que yo diría que pasa o se transmuta a una historia, vamos a decir, de amor herido, ¿no? De alguna forma, sobre todo en la segunda mitad de la película y de darnos cuenta de las revelaciones. Una película sobre el amor con revelaciones, ¿no? Que vamos a entender muy bien después de ese primer sueño inicial, después de ese fulgor primero inicial maravilloso, de pasión, vamos a decir, de amor, de magnetismo una persona con otra, de lo que al final es la realidad que le rodea y que cada uno tiene, ¿no? Todo eso se va a apuntar muy bien como decíamos y como ocurre en otras películas de Baker. Poco más que decir también de esta anora, que yo creo que quizás se la haya dado demasiado o se la haya inflado desde Cannes. Probablemente sea una de las favoritas junto a Emilia Pérez, pero no la veo una película redonda, una película contundente, como nos querían hacer ver, quizás, ¿no? Ahí queda. Creo que lo aguanta su excelente elenco actoral. Tiene cierto ritmo, aunque haya pasajes un poco como... Vale, estamos contándome lo mismo. Pero en cuanto empieza a arrancar con ese grupo de armenios, yo creo que tiene un ritmo jugoso hasta el final también, que es otra cosa y que ahora hablaremos también en la parte con spoilers. Y nos va a traer la película... Todas las películas de Sean Baker son humanas, ¿no? Pero la película, digamos, donde... No sé. Desde lo amable y desde lo ligero, más te quieres quedar con los personajes que es raro, ¿no? Eso, de alguna forma o más. Sobre todo, se revelan personajes. Y se revelan... Me explico. Hay una cuestión interesante a lo largo de la película que apunta que tanto el hijo del oligarca, el personaje de Vania, ¿no? Como el de Annie van a ser los protagonistas, y lo son. Pero la película se va a transformar también en cuanto al punto de vista, sobre todo, a la mirada y lo que recibe el personaje rapadito, ¿no? El personaje de Igor, que se va a tornar en foco y ojos también de todo lo que ocurre en la película y que de alguna forma va también a transformarse desde un personaje casi mudo, casi que no ofrece nada, al que ofrece todo, al que ofrece las miradas, al que reposa, digamos, el punto de vista, la reflexión también de la película y en el que nos va a dar también una especie de expresión sobre la dignidad en todas las acciones que tiene con el personaje de Annie, ¿no? En el sentido de, bueno, pues, preverla, ayudarla, soportarla de alguna forma y de, digamos, advertirla también de dónde se mete en esta boca del lobo, vamos a decir, en esta familia. Entonces es como un personaje que aparentemente no pasa nada con él y al final es el retratista un poco de esta historia. Eso me ha gustado también mucho cómo cambia, digamos, o cómo mantiene el punto de vista, sobre todo, los ojos de Baker a través de él, ¿no? Que también es curioso porque también varía, ¿no? Desde esas escenas iniciales más de clown o más de mudo o más de casi screwball, un poquito de esto podía haber, a una reflexión social, una reflexión de un personaje que cuenta más de lo que dice y de que sabemos que esconde más de lo que estamos viendo durante casi toda la peli, ¿no? Sobre todo en lo relativo a cuando ya es el desenlace. Vamos, nos vamos a ir a la parte con spoilers para todos, para un poco hablar también, entender un poco esa parte final que puede ser controvertida, ¿no? Así que vamos allá. Pues sí, amiguines, estamos ya en la parte con spoilers, súper spoiler y, bueno, contar sobre todo en esta parte final, aquí estamos viendo a Igor, el personaje de Annie, de Anora, de toros y de, bueno, todos los, y del hermano también, muy gracioso también cuando rompe la nariz, cuando, bueno, todo el hecho de que hay una cosa muy chula en cuanto a la comedia de un personaje que se está quejando todo el rato que yo creo que siempre va a funcionar, ¿no? Porque es un, es como un obstáculo, pero a la vez no para la película es, digamos, un diamante, ¿no? Que le hace avanzar también en los distintos gags o los distintos momentos que yo, como digo, ya me arrete muchísimo, ¿no? Respecto a esta parte final, ¿no?, del tema de la que la familia no acepta que se haya casado con Anora en una ceremonia fulgurante, imprevisible en Las Vegas, bueno, muy americano todo, nos da medida un poco de los miedos modernos, ¿no? De los arrojos, por un lado, de entender, bueno, pues yo me caso, venga, desafío a mi familia, no sé qué, tal y tal, cual, de lo valerosos que somos para unas cosas, pero luego cuando viene la verdad, sobre todo la verdad marcada por esa madre de familia que da miedo, ¿no? Que da como, Dios mío, puedes entender, ¿no?, la única, la única momento que puedes entender a este personaje odioso que es el del hijo de la separación que tiene con sus padres y de que no todo lo compra el dinero aunque él parezca que sí quiera ir por esa senda, ¿no? Entonces en esta, digamos, segunda mitad de la película donde el personaje desaparece por completo, donde van en busca de él, ya, como decía, os digo, es muy joque noche, muy delirante, muy todo lo que les pasa, ¿no? La escena de la casa es súper, súper graciosa y las intervenciones también cuando dejan el coche y está como, lo tienen que dejar ahí pero se lo lleva la grúa, toda esa noche, ese viaje a la noche, vamos a decir, y ese viaje también vamos a hablar sobre lo que también nos ofrece América, ¿no? Sobre la libertad, la perversión, lo que quieras, si lo pagas tendrás lo que quieras, ¿no? Hay como en ese entorno hay una cosa LOL y una cosa interesante a la hora de encontrar a alguien que no quiere ser encontrado de alguna forma y que se deja a los placeres mundanos y de cómo no por mucho dinero que tengas eres una persona o al final somos personas ejemplares o no por nuestros actos, ¿no? Entonces hay una cuestión sobre la rectitud, cuando te tuerces, sobre la perversión, sobre diferentes aspectos que el personaje protagonista le vana sin estar ya divinas que, bueno, que va a ser o que va a ir o que va a tratar, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos al principio esta cosa de que no va a dudar un momento sobre todo en la escena del avión en, digamos, darnos la bofetada de realidad también como espectadores y en este caso el personaje de Annie, de Anora, ¿de qué te esperabas? Esto era un capricho, ¿no? La película no nos hace ver que es un capricho pero al final se revela este personaje con, pues, esa tiranía, esa displicencia, ¿no? Esa cosa que tiene la gente con dinero que pueden hacer lo que quieran y que no tienen techo no tienen no es en la vida incluso para determinar sobre todo en el personaje de Anora ese abandono, ¿no? O cómo nos abandonan los que creíamos que nos iban a salvar pero claro ese es el hacia donde empieza a virar la película quizá un poco tarde, es verdad y donde empezamos a entender ese punto paradójico de las cosas te quiero, te quiero perrito pero luego cuando vienen las malas adiós, ¿no? y chao y sobre todo un personaje tan vulnerable como el de Anora en el sentido de ella sabe que no tiene mucho o que tiene poco pero cree que con él va a tener todo no solo en el sentido figurado, ¿no? sino ni en el sentido monetario sino que va a colmar de alguna forma el príncipe azul y estas historias también como decíamos a lo Preach Woman y al final se revela pues eso lo egoísta lo cambiante ¿no? un poco también como es el mundo moderno un personaje es muy odioso porque conoceremos a más de dos y tres y cinco personas que son odiosas cambiantes que hoy dicen ah, mañana se ve un poco es esta cosa ¿no? la revelación también y que ocurre en otras películas de Baker sobre las personas que nos rodean ¿no? aquí esta escena es chulísima además ella al ver la relación de él que te den no quiere subirse pero es esto ¿no? la sociedad lo judicial ¿no? por no meternos en problemas al final se tiene que subir en el avión ¿no? y ceder ceder es una película también que de alguna forma aunque sea de forma cómica nos habla sobre ceder y ceder y ceder y ceder cuando no somos o no tenemos poder o dinero o etcétera y cuando solo tenemos en nuestra mano como poder lo sexual también que es algún concepto de alguna forma como muy norteamericano ¿no? no solo el de la prostitución tal cual sino el de la prostitución figurativamente ¿no? en el que mucha gente en Estados Unidos son prostitutas de algo o de alguien no estoy hablando de lo sexual entonces también es una analogía interesante de cara a ese final que casi como cuento moral o como esta cosa de Capra ¿no? el personaje como decíamos de Igor se desvela como el salvador de alguna forma o el o el espejo de Anora en el que verse todo el día además le está insultando gilipollas no sé qué vete a la mierda bla 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 es decir está contra están lanzando su peor versión contra alguien que solo la quiere cuidar ¿no? eso también es yo creo de lo más interesante de la película viene un poco tarde pero es de lo más interesante ¿no? que quien creemos que que tenemos que insultar que vilipendiar que poner la zancadilla quizá a veces sucede mucho ¿no? en las sociedades sea la persona que más nos intente ayudar ¿no? en una escena también muy bonita sobre todo cuando están los padres cuando le dice Iván debería disculparse ¿no? sobre la dignidad sobre lo moral me gustó mucho también esa parte no tenía por qué hacerlo este personaje pero siempre la está como lanzando un capote ¿no? a Anora y esto también es muy americano claro realmente en la relación de cómo lo conoce de que la retienen en la casa y todo eso pues claro es como mira pavo que no pero es como lo curioso de por contingencias o por circunstancias a veces nos nos tienen que hacer ver las cosas ¿no? aunque sea la fuerza de alguna forma ¿no? y se convierte digamos yo creo también Demasiada Tarde en una peli muy muy de John Baker o de las anteriores sobre todo en esa escena de la casa cuando están viendo la tele rostros de perfil y lanzándose las verdades ¿no? y un poco acercándose entendiéndose y luego también en una escena que te rompe el alma la escena del coche al final con el anillo con todo lo que ocurre ¿no? de yo lo guarde para ti ¿entiendes? más que tergiversas es lógica lo que pasa a mí es verdad que puedes chocar un poco pero sí me parece lógico esa relación que sucede en el coche bajo la nieve y decir y de entender sobre todo ¿no? lo habíamos entendido toda la película pero que ella no tiene nada y que se agarra un clavo ardiendo ¿no? ¿y por qué no? si hay alguien que la cuida bueno entonces una película en ese sentido en ese último sentido un poco contradictoria a lo que ha sido el tono y la apariencia anterior pero creo que de alguna forma lógica a mí no me no me echa para atrás me escama un poco el recorrido en el tiempo que es quizá lo hubiera desarrollado por un poquito más de tiempo y quitarle más al inicio pero quizá es lo que peor le puede sentar a la película que llega demasiado tarde la pincelada moral ¿no? es como ¡ah! 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 también difícil ¿no? teniendo como tono la comedia casi como bandera es complicado ¿no? en esta en esta anora no obstante como siempre digo ir a verla por vosotros mismos una película muy interesante una evolución también en el cine de John Baker en cuanto a no hacer exactamente la misma película o de la misma manera y con un prisma una óptica mucho más abierta más ligera más cómica también más divertida por tanto como decíamos este retrato o esta cara B del sueño americano ¿no? y de las revelaciones que se nos dan cuando creemos que los que más nos quieren pues nos van a salvar ¿no? y solo nos tenemos nosotros probablemente para salvarnos o cuando tenemos a alguien que nos quiere salvar no lo vemos ¿no? también es el paradigma también de la película poco más para hablar de esta de esta anora nos vamos despidiendo nos podéis dejar abajo en comentarios que os ha parecido la película y por último como siempre decimos que ¿cómo podéis ayudarnos? pues nada suscribiéndoos aquí en el canal de YouTube es lo que más nos ayuda la gasolina principal el que veáis los vídeos el que le llegue a más gente el que también podéis contárselos a otras personas si queréis y si queréis también Instagram Twitter en TikTok estamos ahí Amantes de Uyuni nos podéis seguir para ver y para charlar y para conversar analizar más contenido de cine y de estrenos nos vemos por tanto en una próxima transmisión o en un próximo vídeo de Amantes de Uyuni de Amantes de Uyuni de Amantes de Uyuni